Con presencia de los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes fue puesta en funcionamiento en el edificio nuevo del Senado la Sala de Lactancia. Esta iniciativa de Naciones Unidas contó con el apoyo de los directivos del Congreso de la República. Propiciar espacios para que la madre amamante a su bebé en condiciones higiénicas es el objetivo del Senado de la República que puso en marcha la Sala de Lactancia Materna, un ejemplo para las instituciones públicas y privadas del país. Materializamos la obligación legal, pero sobre todo expresamos nuestro compromiso de estar siempre al lado de los niños y niñas de Colombia. La leche materna es el mejor alimento para el bebé en los primeros seis meses de vida. Darle valor a este vínculo inicial es garantizar una buena nutrición y momentos de bienestar tanto para la madre como para el niño. Quiero agradecer acá al Congreso, a la Cámara de Representantes del Senado que nos hayan tenido en cuentas a las madres lactantes por esta sala. La sala de lactancia materna está ubicada en el séptimo piso del edificio nuevo del Congreso, un lugar ameno donde las madres podrán dedicarle el tiempo necesario a su bebé.